5, 6, 7 Ave de hierro me llevó a transitar el cielo Pude ver como las estrellas corretean Nunca están solas, siempre juegan con las demás Cresta roja, guía somnolieta en un lugar Sobre el palacio de nubes navegando va Trazos siempre marcan al cambiar Creando nuevos cielos partos, ahí está Donde las anguilas se deslizarán Sobre el palacio de nubes navegando va Trazos siempre marcan al cambiar Creando nuevos cielos partos, ahí está Donde las anguilas se deslizarán Se deslizarán Se deslizarán Se deslizarán Se deslizarán Las placas brillan al virar sobre ellas Muestran su arcelos reflejo en la inundación Las placas brillan al virar sobre ellas Muestran su arcelos reflejo en la inundación Viento sendero con pozos de huracán Las criptas abren en neblinas de la hoz Luciérnagas alientan a libélula plateada a soñar Vestira sus anhelos y se deja llevar en paz, en paz En paz, en paz Sobre el palacio de nubes navegando va Trazos siempre marcan al cambiar Creando nuevos cielos partos, ahí está Donde las anguilas se deslizarán Sobre el palacio de nubes navegando va Trazos siempre marcan al cambiar Creando nuevos cielos partos, ahí está Donde las anguilas se deslizarán Se deslizarán Se deslizarán Se deslizarán Se deslizarán Corte.